Música Bueno, los asientos tienen regulación eléctrica, el volante tiene regulación en altura y profundidad, es automático a la derecha, hacia arriba subes marchas, hacia abajo bajas marchas, tienes palancas para el cambio, a la derecha para subir, a la izquierda para bajar. La posición de conducción está bien, pero el asiento da la sensación siempre de ser un pelín pequeño. Y el asiento se puede colocar hacia delante, hacia atrás, arriba, abajo, se inclina, bueno, todo lo que un eléctrico puede hacer. El aspecto visual del conjunto es el habitual de los Audi, con una sensación de calidad muy elevada, muchos botones, y la impresión de que estamos ante un coche premium, que es corroborada con la inserción de acabados en madera o aluminio. La pantalla central proporciona todas las informaciones del coche y el manejo de los diferentes sistemas de entretenimiento y control del vehículo. El volante, realizado en el cuero perforado, ofrece un excelente tacto y tiene unas pequeñas protuberancias en la zona de los pulgares que ayudan a suportarlo del modo más correcto. Este es el espacio para las piernas, que es, esta posición es la mía de conducción. Si yo me pongo detrás, voy un poco justo, no voy cómodo del todo. No es que me falte mucho espacio, pero bueno, aquí hay unas hendiduras puestas. Aquí sale. Tenemos esto. Lo abrimos. ¿Qué te ayuda? Bueno. Donde encontramos curiosas soluciones es en la parte posterior. El cubre objetos se repliega para dejar a la vista este sistema. Mediante unos anclajes verticales ubicados en las guías laterales, el sistema de contención de la carga se adapta prácticamente a cualquier circunstancia. Al quitar el cubre objetos, encontramos otra guía horizontal donde se alberga una mampara de tela de separación con respecto al habitáculo. Para abatir los asientos, debemos quitar los anclajes laterales y plegarlos, pudiendo hacerlo en partes asimétricas. La mampara solo puede quitarse una vez plegados los asientos y obtenemos así una superficie de carga plana, o casi, porque ahora nos encontramos con tres objetos relativamente largos que entorpecen la carga. La única solución para transportarlos sin que molesten es ubicarlos tras los asientos delanteros, aunque para ello debemos adelantar los asientos algo más de lo que requiere, por ejemplo, nuestra posición adecuada de conducción. ¡Gracias!